Ya lo escuchaste, se llama la cumbia de los efectos especiales Cumbia de los efectos especiales Saboroso Venga, venga, venga Ya está bailando mi valedor Estéreo Lobo Estéreo Lobo Allá El que andan todos los carteles Esta rola para Esechita Alex Mi comadre René Todas las bandas de Mississippi A huevo y más a huevo Venga los cueros Cueros, cueros Se llama la cumbia De los efectos especiales ¿Dónde está mi tocayo, Carlos? ¿Dónde está mi tocayo, Charlie? Es de Francisco También vienes, bien acompañado, ¿verdad, Valedón? Es su mamá Es su mamá O sea que usted es la señora Betty La que conocí cuando Cuando iba a la primaria Ya llovió Para la señora Betty Y su hijo Panchito ¡Panchito! ¡Panchito! Tócale, tócale, tócale ¡Allá! Que vengan los efectos, Andrés Que vengan los efectos ¡La señora Betty! ¡Que baile la señora Betty! ¡Ey! 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 ¡ Hugo Hernández y su esposa Anita Guerrero Z San Pablito y Topan ¿Cuántos años sin verla señora Betty? ¿Me acuerdas de quién fue su primer novio? Cumbre de los Efectos Especiales Ahí está para René Y sus dos amores A Nelly Christopher Toda la banda de San Felipe de Progreso Hoy presente en publicidad es magnífico ¡Adiós! ¡Qué bonita Roland! ¡Gonsai!